Canaco Servitú reconoció la excelencia empresarial, capacidad de transformación y responsabilidad social en su evento denominado Trayectoria Empresarial y Empresario 2020. Juan Carlos Peralta Johnson fue el empresario del año. Hace más de 20 años fundó la empresa Ambiente Soluciones de Limpieza, de donde actualmente es el director general. Recuerda que recién egresado de la universidad inició con este proyecto familiar. Él imprimió su estilo motivado por el deseo de salir adelante. Ambiente Soluciones de Limpieza es una empresa que actualmente emplea a 80 personas. Me motiva, me compromete, yo creo que nos compromete a hacer más. Necesitamos ser y hacer mejores empresas y mejores empresarios. Necesitamos trabajar más por la comunidad. Sin duda no somos nosotros solos y no somos todo un equipo de trabajo que hacemos que las empresas funcionen y trabajamos para y con la comunidad. Gilberto Armando Robles Bustamante recibió el reconocimiento de Trayectoria Empresarial. Parte de los recursos que se obtuvieron del evento se destinaron a obra social. Con imágenes de Marco Antonio Palafox. El Noticias Telemax informó Alejandra Limón.